Hola que tal, saludo cordial, Paipa, 413 años de fundación hispánica El día de hoy damos comienzo a la cabalgata por los caminos de la paz y la libertad Bueno, nuestra ruta da inicio acá, justamente en San Miguel Cuando ya estamos en los preparativos para dar comienzo A esta gira, que ustedes nos van a acompañar a través de sitios turísticos, sitios históricos Y vamos a dar precisamente un paseo espectacular por nuestro municipio En los 413 años de fundación hispánica A nombre de la alcaldesa doctora Luzamanda Camargo Vargas Tienen ustedes un buen día Y a partir de este momento, pues, ya les había dicho anteriormente Están invitados para que nos acompañen a este placentero paseo Estamos en San Miguel en este momento Esta estatuilla que está, este estatu que está acá en este sitio Y comienza nuestro desfile con la policía nacional Este sector denominado San Miguel Su gente, digamos, pues, ha salido a ver el desfile Nosotros, pues, muy contentos Tenemos al presidente del consejo, el doctor Félix Dario Tamayo Ahí en su corcel Al igual que el señor Garzón Otro ciudadano acá de la capital turística del departamento Y acá, al fondo Nos acompaña precisamente el señor Niño Y muchos participantes Don Jesús Niño Ahí en pantalla Mujeres lindas en sus corceles Todo preparado para esta gran contienda Para este gran desfile Para esta gran cabalgata Que vamos a disfrutarlo En este momento El doctor Chaparro, digamos, haciendo las delicias del público También acá en este sector Un corte muy lindo Y, digamos, pues Preparar un ejemplar de esta índole Que no es cosa fácil Tiene que ver mucho con El sistema, digamos, de De preparar a estos animales A estos corceles Donde hay gente especializada Y de esta forma Ya, como usted puede ver La dama allá Una hermosa señorita Que nos acompaña el día de hoy No tengan peligro De pronto De que un porcento de estos Vaya a afectar O que tenga una caída La defensa, así es colombiana Y vamos también Nos acompaña En este gran desfile Listos en paz Y emergencia Su logo En sus pantallas Tenemos la catedral San Miguel Arcángel Y estamos rodando en este momento Por el parque Jaime Ruh Es lo poco que nos queda ya de De lo que eran las viviendas antiguas Ahora estamos sobre el puente del río Chicamocha Al fondo Se ve la cabalgata Los acompañantes Más de 250 participantes De diferentes partes del municipio Del departamento Y de otros sectores del país Y acá estando sobre el puente del río Chicamocha El cual ven ustedes en sus pantallas El río Podemos observar El cruce De esta cabalgata En conmemoración De sus 413 años De fundación hispánica Que bonito Se ven los edificios nuevos Que en este momento Digamos que se han sido construidos En el año 2014 Acá en este municipio Y que ha hecho un cambio Total Prácticamente De lo que era El municipio de Paipa Sin estos grandes edificios Se viene transformando la ciudad Cada día Vienen nuevos cambios Mucha gente Que ha llegado a nuestro municipio Muchachos jóvenes Hijos de Paipanos También digamos Pues prácticamente Casi No nos distinguimos No nos conocemos Unos con otros Porque digamos La población ha crecido bastante En este momento Estamos por cerca A los 40 mil habitantes Una tarde soleada Una tarde Para disfrutar Las bebidas En esta cabalgata Y luego Más adelante Estaremos en el sitio Las Rojas Donde disfrutaremos De un delicioso Almuerzo Que nos brinda La administración municipal Tenemos el otro sector Del río Chicamocha Que queda aledaño Al colegio departamental Armando Solano Y ahora nos disponemos A estar sobre El lago Xochagota Ahí por la avenida Que va hacia El instituto de turismo De Paipa Donde se encuentran Las aguas termominerales Avanza la cabalgata Por el costado derecho De este sector Se encuentra El lago Xochagota Otro de los sitios Emblemáticos De esta ciudad El disfrute El goce De la gente Precisamente Andando Por estos hermosos Paisajes Ahí tenemos Loma Tibia Era el sector Que veíamos Loma Tibia Mientras estos Señores Sobre su porcel Degustan De una deliciosa bebida Ahora estamos Sobre El Lago Xochagota Tenemos acá El muelle Precisamente Ese muelle Que se vio al fondo Donde irá Estar el barco Libertad Y acá En este Gran sitio De lago Xochagota Se desplazan Los porceles Con una vista Espectacular Disfrutando De la brisa Disfrutando De este sol Que en este momento Nos abraza Pero que Entre otras cosas Digamos Pues estar en la capital Turística Es algo Esplendroso Al fondo El centro De convenciones Lo militar Y continuamos Acá En esta cabalgata Algún grupo De personas Digamos Viajó Por el Costado Del lago Xochagota Ahí está El señor Viziamizar Gerente Del actio De los andinos En su porcel Muchos amigos Nos visitan Acá En la capital Turística Del departamento De Boyacá Saludos a Moranticos Allá nuestro amigo Quien hace las fotografías Ahora estamos Con el sector Más bonito Veíamos El Hotel Colonial Termales Y el aeropuerto Juan José Rondón Al fondo Tenemos La pista Precisamente De deporte De contacto Y El otro sector Donde Estábamos En el estadio Ahora estamos Sobre La parte Termal El centro Termal Acá En este sitio Digamos Pues está También Construido El centro De alto Rendimiento Termal Existen Una cantidad De elementos Que ayudan A la comunidad Digamos Precisamente Para este Gran deporte Luego de haber avanzado Precisamente Por el sitio De Salpa Salpa Ahí al fondo Podemos observar Eran unos lagos Que habían construido Con el fin De mantener El agua Salada Que venía allí De esta forma Llegarla a la fábrica De sulfato Donde se extraía El sulfato Y se comercializaba Al fondo Podemos observar Digamos Algunas aves migratorias Como Algunos patos Vienen Muy a menudo A este sector De pronto Consiguen Algas Y algunos minerales Salinos Que son buenos Para la salud De estos animales Luego más adelante Ya entramos Precisamente A una zona Muy bonita Muy hermosa Es exactamente Un bosque De pino Hay una presentación En ese momento En el paisaje Muy diferente A la que traíamos Anteriormente Hay un fresco Bajo los árboles Se ve un manto Un colchón De las hojas De lo que cae Del pino Un color amarillo Y la gente Digamos Disfruta Por este sector Ya hemos refrescado Bastante La gente va acá Ya Con bastantes Deseos De llegar A descansar A su almuerzo Hemos dado Hemos dado un paseo Muy bonito Por la ciudad De Paipa En sus 413 años De fundación Jorge Enrique Niño Canal Paipa Desde el sitio En este momento Camino que va De Caños Al Alto de la Cruz Ahí nos acompaña Mucha gente Viene La policía nacional Los visitantes Los que no distinguían Esta zona Este paisaje Pues Que mejor Que deleitándose De él Al calor De una Deliciosa bebida Salud especial Allá La doctora Luzamala Que también Disfruta A todos los amigos Más adelante Pues estaremos Observando acá A uno De los conocidos Del municipio De Paipa Gavilán Ahí viene Precisamente El concejal Feliz Darío Tamayo Presidente actual Del honorable Consejo Municipal En su corcel El único concejal Que ha acompañado Precisamente Esta administración Los eventos Que se han ejecutado Es el primer gesto Que se dé De parte del consejo Ver al doctor Feliz Darío Tamayo Solo Porque nadie Lo quiso acompañar Pero está Acompañando Precisamente El cumpleaños De Paipa Continuamos Esta travesía Señor Villamistar Pláseme de saludarlo ¿Cómo está? Feliz día Bueno Continuamos Acá En esta travesía Que interesante Este gran deleite Verdad que Nos sentimos Muy felices De poder participar En este gran evento La cabalgata 2015 Paipa Rumbo A la transformación Paipa Es una ciudad Que se ha caracterizado Por sus termominerales Por el turismo Por su zona hotelera Por su zona minera Su zona agroindustrial Paipa Lo tiene todo Y lo más interesante Paz La paz Que se vive Acá En nuestro municipio Muy interesante Y tenemos que cultivarla Tenemos que cuidarla Al fondo Vemos a Gavilán Ahí viene El dichoso Gavilán Ahí lo tiene Gavilán Acá En esta gran cabalgata Paso a Gavilán Disfrutando Todos contentos Todos gozando Del cumpleaños De la capital turística Del departamento De Boyacá Paipa 413 Años de fundación Una programación Bastante Nutrida Podríamos decirlo Para este gran cumpleaños Tendremos desfiles Tendremos Presentaciones Tenemos Foros Concursos De fotografía La programación Bastante amplia Vamos a disfrutarla Aquí a través De canal Paipa Punto Co Ya digamos Ustedes Pueden encontrar En sus pantallas En canal Paipa Punto Co Por Youtube Lo que tiene que ver Con la Novena feria Esquina 2015 Una presentación Muy bonita Está la chalanería De La chalanería Infantil Que digamos Pues Ha dado inicio Acá En la capital turística Del departamento De Boyacá Continuamos Acá En este bosque De pinos Acompañados Obviamente Con este Espíritu De colaboración Con este Espíritu Que siempre Hemos tenido De mostrarle Al país Y al mundo Lo que sucede En nuestro municipio Que conozcan Las bondades De nuestro municipio Verdad Que Es muy agradable Poder vivir En sitios Tan bonitos Como estos Y que bonito También estar De cumpleaños La policía nacional Digamos Prácticamente Acá Viene Haciendo el cierre Más atrás Viene la defensa civil Bueno Les estaba comentando Hemos llegado Al sitio Las rocas Acá Gustaremos De un delicioso Almuerzo Algo Los refrescos Todos los participantes De esta cabalgata Están invitados A este Nuevo sitio Llamado La Roca Es un sitio Muy bonito Un mirador Espectacular Con unos paisajes Hermosísimos Y obviamente Con un suculento Almuerzo Que esperaba A esta cabalgata Y que en este momento Ya están ingresando A la distancia Vemos A Pai y Paseñoría Al fondo El aeropuerto Juan José Rondón El hotel Colonial Termales El coliseo De deporte De contacto Y una cantidad De paisaje Ahora tenemos El sitio Donde se ha dispuesto Dejar los caballos Mientras esta gente Almuerza Nuevos paisajes De la capital turística Del departamento De Boyacá Desde este mirador Les agradecemos Haber estado Con nosotros En esta cabalgata Continuaremos Llevándoles a ustedes Todas las incidencias Que tiene precisamente Este hermoso municipio En sus 413 años Hasta pronto Les hablo Jorge Enrique Niño Rivera